Hermanos de Cristo, Olivera, esta es la tarea que me encargaron. No pude hacerla en el primer día porque en mi casa no tenemos internet. Le comentaba yo ayer a uno de los hermanos encargados de este ministerio que no tengo acceso a internet y por eso hasta ahora estoy empezando a hacer esta tarea. Estoy muy interesado en este ministerio. Creo que es de suma importancia para la iglesia en México que el evangelio completo esté siendo predicado. Y una parte importante de este evangelio que hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que todas las cosas que Jesús enseñó se estén haciendo en la iglesia. Y una de ellas es el trabajo de liberación. Yo creo que con todo mi corazón que Dios quiere hacer algo glorioso en este último tiempo para la iglesia en México. Me estaba llamando mucho la atención un punto que comentaba el hermano Roberto sobre el espíritu de rechazo. Tengo algo que decir en cuanto a este punto porque creo que es muy importante que los ministros del evangelio, pastores y líderes o personas que están sirviendo junto con ellos estemos conscientes de la gran necesidad, una necesidad imperiosa de que el evangelio se predique tal cual. Yo a mí me emociona saber que Jesús desde que comenzó su ministerio predicó un evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados pero no se quedó ahí. Predicó un evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados y de salvación pero andaba recorriendo las tierras de Galilea y andaba sanando enfermos y andaba echando fuera demonios y el punto que yo quiero tocar aquí es en relación a mi casa y de mi familia. Comentaba yo con mi esposa hace un momento que mientras veíamos el primer video que el espíritu de rechazo que...